Vamos a cambiar de tema. El alcalde de Putumayo, en Loreto, alertó a los guerrilleros del grupo terrorista, las FARC. Habrían ingresado al Perú para reclutar nuevos miembros. La autoridad solicitó la pronta intervención del Estado a fin de evitar que los más jóvenes ingresen al mundo del narcotráfico. Panfletos como este, donde se hacen llamar guerrilleros de las FARC, cubrieron las plazas de Putumayo. Están tratando de captar jóvenes y llevarles a dar seguridad a los narcotraficantes colombianos. Aquellos que mataron a periodistas ecuatorianos en la frontera Colombia-Ecuador, ahora habrían ingresado al Perú, repartiendo panfletos, pidiendo cupos y reclutando niños. Todo esto en la selva peruana de Putumayo. El día sábado, aproximadamente entre 1 a 3 de la mañana, han votado panfletos en toda la capital de San Antonio del Estrecho, donde se presume que son miembros de la FARC. Que les piden cupos al alcalde provincial del Putumayo, a las autoridades de la zona, y también están convocando a jóvenes para que coadyuven en esta labor del narcotráfico. Uno de los puntos débiles para que los jóvenes sean seducidos por esta guerrilla es la falta de empleo en la zona. En Putumayo hoy día no hay fuentes de trabajo. La distancia de Iquitos está hecho de aproximadamente 15 días. La población de San Antonio del Estrecho se dedica solamente al cultivo de plátano, de yuca para el consumo. No hay mercado donde venderlo. Por eso es fácil de captar a los jóvenes y ofrecerles un dinero fácil y que se vayan a enrolarse a las filas de la FARC. Pero la falta de trabajo, la ausencia de las necesidades básicas como la educación, alimentación y salud, se suma a la falta de seguridad en el límite fronterizo Perú-Colombia. Pero recuerde usted que tenemos 1.600 kilómetros aproximadamente de frontera. ¿Se está cuidando la frontera? No. Pobladores de Putumayo solicitan la intervención del Estado peruano de manera inmediata, para evitar que los jóvenes de la zona ingresen al mundo del narcotráfico. Gino Tazara, Canal N.